La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, minimizó los más de 100 cambios que la Cámara de Diputados hizo al proyecto original de reforma hacendaria y pidió al Senado frenar la minuta que ya, pues en breve, en breve será turnada. El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, se reunió con la bancada del Partido de Acción Nacional en el Senado para analizar los cambios y expresó su preocupación al considerar que se afectará la competitividad de empresas y la economía de millones de trabajadores. Podría decir que es una reforma recaudatoria que atenta en contra de la economía viva, la economía que sí da la fortaleza al México que queremos, que se trata de las personas que trabajan todos los días y que pagan sus impuestos y que hoy pagarían mucho más impuestos. Construir un país a través de gasto público excesivo, sin control, sin rendición de cuentas, en donde el gasto lo tengamos que abastecer a través de deuda. Ya hemos visto que llevar la deuda para el asistencialismo nos lleva a esquemas económicos equivocados.